El Centro de Estudios Turiasonenses acaba de publicar grafitis de otro tiempo, cuyo autor es José Ángel García Serrano, miembro del área de arqueología del CET y responsable también de una primera publicación en 2012 sobre los grabados existentes en el Palacio Episcopal de Tarazona. Y bueno, pues enseguida empezamos a ver que había nuevos grafitis, sobre todo en una zona que le llamamos las celdas ocultas, porque estaban pues desde hace 40 años tapadas por una trampilla, era un acceso muy complicado, entonces, bueno, pues decidimos quitar la trampilla, entrar, subir, una escalera de 8 metros, casi, casi, jugándonos la vida y acceder a las estancias donde se encuentran estos nuevos grafitis. En esta ocasión se descubrieron 256 figuras y más de un centenar de inscripciones, todos más antiguos que los primeros que se descubrieron. Sí, bueno, la principal diferencia es la cronología, porque en este caso los grafitis arrancan desde el siglo XVI. La fecha más antigua que hemos encontrado es 1501, entonces se extienden desde 1501 hasta 1753, por lo tanto, abarca una cronología muy amplia, en el caso anterior partíamos del siglo XVIII. Aparte de la cronología, pues también encontramos grafitis de tipo eclesiástico, como los que teníamos en la primera entrega, donde abundan las cruces o las alusiones de tipo religioso, pero también hemos encontrado un grupo muy interesante de grafitis de tipo militar, que incluyen figuras, que incluyen armas, que incluyen barcos y que incluyen algunos refranes con alusión directa al ejército de la época que eran los tercios. ¿Qué pistas nos da eso? Bueno, pues las pistas, para empezar, es que aquí en Tarazona estuvo preso alguien que luchó en los tercios españoles, los famosos tercios, que eran temidos en toda Europa, y además sabemos su nombre o su apellido, sabemos que se apellidaba Morales, que además suena como apellido turiasonense, y además tenemos la fecha, que es 1535. Y este señor, pues escribió en la pared con carboncillo, escribió lo que era el lema de los tercios españoles, un grito de batalla que ellos pronunciaban antes de entrar en combate, que era algo así como muera la vida y la fama siempre viva, dentro de ese concepto del honor y de la fama que era tan típico del siglo XVI. El estado de conservación de este conjunto de grabados es pésimo, según el arqueólogo. Lo primero que descubrimos al subir a las celdas ocultas fueron unas grietas, hay unas grietas que cabe el puño y que corre ese serio peligro de que esto se acabe estropeando para siempre. Por eso, precisamente, nuestro empeño en publicar esta colección de graffiti cuanto antes, para que ya se conserven como parte del patrimonio de Tarazona, por lo que digo, porque es muy posible que en unos pocos años se acaben destruyendo completamente, si no se interviene. Yo no sé si esas paredes tienen que ver con la estructura, yo no lo sé. Desde luego las grietas son enormes, y es una zona de palacio que está oculta, que no aparece ni siquiera en los planos de los arquitectos, sino que, bueno, ya he dicho que el acceso es muy complicado. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que en el lucido de la pared se está desprendiendo por la acción de la humedad, de las sales, de las propias grietas, entonces los graffiti están en el enlucido y eso al final cae al suelo. Pero las propias paredes tienen unas grietas muy serias que en algún momento, pues yo creo que necesitan una intervención. Parece que la difusión es la única manera de garantizar la preservación de este patrimonio. Eso es. Nosotros pensamos, y así lo ha hecho siempre el Centro de Estudios Tuvias Orenses, que al final es la entidad científica que está respaldando este estudio, y otros muchos, pensamos que la difusión es la única forma de preservar el patrimonio. Entonces, pensamos que no es difícil poner en valor este conjunto de graffiti. Se puede habilitar un acceso de manera relativamente barata y podrían entrar grupos pequeños, protegidos con su casco, con su guía. Desde el área de arqueología del Centro de Estudios Turias Orenses no descartan que haya más sorpresas en el Palacio Episcopal. Porque precisamente aquí, junto a estas dos celdas ocultas, aparece una pared que tiene pinta de que está tapeando otro espacio. Entonces, en algún momento, si tenemos los medios suficientes, sería interesante abrir esa pared a ver qué hay detrás. Porque el aspecto así a primera vista es que puede estar tapeando a lo mejor otra celda u otro conjunto de celdas. Este edificio fue una antigua zuda musulmana y el obispo Pedro Pérez Calvillo lo adquirió en el año 1386 para reconvertirlo en el Palacio Episcopal. El proceso de construcción finalizó en el siglo XVI.